Diana de Gales nació el 1 de julio de 1961 y murió el 31 de agosto de 1997, también conocida como Lady Di, fue la primera esposa de Carlos de Gales, el heredero de la corona británica, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. Diana fue objeto de escrutinio mundial y de la atención mediática durante y después de su matrimonio, el cual finalizó el 28 de agosto de 1996. Su vida, obra e inesperada muerte en un accidente de tráfico, el 31 de agosto de 1997, la convirtieron en un auténtico mutuo de la cultura británica y en un personaje extremadamente popular. Es considerada tal vez la mujer más famosa y fotografiada del mundo en aquella época. Y es así como te doy la bienvenida a este nuevo Frases y Citas de Lady Di. Comencemos. Hay que dejarse guiar por el corazón, no solo por la cabeza. En este matrimonio éramos tres, demasiada gente. Ayudar a los más necesitados es una parte esencial de mi vida, una especie de destino. El mayor problema en el mundo de hoy es la intolerancia. Todo el mundo es tan intolerante con los demás. Haz un acto esporádico de bondad, sin ninguna expectativa de recompensa, y ten la certeza de que un día alguien podría hacer lo mismo por ti. La amabilidad y el cariño de las personas me ha llevado a través de algunos de los momentos más difíciles, y siempre su amor y afecto han facilitado el viaje. La felicidad es un conjunto de muchas cosas. Se es más feliz en la medida en que se consiguen. La gente piensa que al final del día un hombre es la única respuesta. En realidad un trabajo gratificante es mejor para mí. La mayor dolencia que el mundo sufre actualmente es el mal de la falta de amor. La vida es solo un viaje. Los abrazos pueden hacer mucho bien, especialmente a los niños. Me gusta tocar a las personas, es un gesto que me nace naturalmente, no es premeditado, brota del fondo de mi corazón. Mi padre me enseñó a tratar a todos por igual, y espero que William y Harry sigan mi ejemplo, que traten de entender las inseguridades, emociones, angustias, sueños y esperanzas de los más necesitados. Nada me trae más felicidad que tratar de ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad. No quiero regalos caros, no quiero comprar nada, tengo todo lo que quiero, solo quiero que alguien esté ahí para mí, sentirme segura y protegida. Nunca me considere a mí misma como la reina de mi país, me gustaría ser la reina en el corazón del pueblo. Si alguien que precisa de mí me llama, voy a su encuentro, no importa donde esté. Si encuentras a alguien que amas en la vida, entonces aférrate a ese amor. Vivo por mis hijos y estaría perdida sin ellos. Yo no sigo un libro con normas, me guío por mi corazón y por la cabeza. Yo sé que puedo dar amor por un minuto, por media hora, por un día, puedo dar. Me siento feliz de hacerlo, quiero hacerlo. ¡Gracias!